Hola a todos chicos, soy TheHead360 y aquí os traigo un nuevo vídeo Bueno pues hoy estamos aquí con un nuevo juego Estamos aquí con El Señor de los Anillos, La Batalla del Norte La Batalla por el Norte Y bueno, pues como veis Vale, este es un juego de hace ya tiempo Es un juego de... Pues de hace ya bastante Bueno, he estado calibrando, no he jugado, o sea, no lo he probado Tiene buena pinta la verdad, pero bueno Lancé una encuesta por Twitter Quiero que me digáis que os ha parecido La verdad es que De momento han participado 30 personas Y me habéis dicho que Bastante bien, que os parece que buena idea Que lo suba, pero bueno, por si acaso Voy a subir el primer episodio, quiero que me digáis Y llevamos 40 segundos Y quiero que os... quiero lanzar esta pregunta Quiero que me digáis Si queréis que suba este juego, quiero que me lo dejéis En forma de comentario, en forma de like Quiero que lleguemos, pues a ver Preferiblemente unos 70 likes O unos 100 likes, me gustaría Si son 100 mejor Y me gustaría también Que me dijerais Si os parece que el juego está bien Yo personalmente me gusta mucho El mundo del Señor de los Anillos Y bueno, vamos a ello Ya he calibrado el volumen Para no entretenernos Y vamos con ello Vamos a empezar el juego, vale Deciros Puedes personalizar tu apariencia En los espejos situados En el pueblo Vale Parece un juego de rol Del Señor de los Anillos Tiene buena pinta No parece que tenga unos gráficos increíbles Se han cantado sobre la guerra del anillo Y se han contado muchas leyendas Los nombres de sus héroes Como Gandalf el Gris Aragorn el Rey Y Frodo El portador del anillo Son muy venerados Y cortados Tiene... Muy buena, eh Pero la mano de Sauron Ha llegado mucho más lejos Que las tierras de Gondor y Rohan Y sus fuerzas Habrían causado graves daños En el norte de la Tierra Media A no ser por un puñado de héroes Que le cortaron el paso Su historia también Merece ser contada Oh, el pony pisador Que bueno Escucha ahora una de estas historias Que empieza aquí En la tranquila ciudad de Brie El día antes de que Frodo Llegara para emprender su misión Vale, o sea Son historias paralelas A lo que sería Frodo Vale, es Aragorn Bien hallado Y vienes en compañía de Andriel De Rivendell y Farin De Erebor Un insólito trío Ha entrado por las puertas Del pony pisador Según las últimas noticias Estabas en Sanford ¿Traes noticias de Halvarad? Sí Malas noticias Me lo temía Deprisa Contadme lo sucedido Pero no levantéis la voz Hay oídos poco amistosos Incluso aquí en Brie Vale Hace tres días Nueve jinetes negros Atacaron a los guardas De Sard Y pues se ve muy bien Resistir, montaroces Nos derrotaron Y el enemigo Siguió hacia la comarca Es peor de lo que imaginaba Conozco a los jinetes Vienen de mordo Te meten en la historia directa La historia directamente Un orco Esos son orcos Ah no ¿Qué coño es eso, tío? Joder, es que es buenísimo Mis orcos están dispuestos Estas tierras llevan demasiado tiempo en paz Pronto sentirán la ira del Señor Oscuro Vale, vamos a hacer una pequeña introducción de unos 15 minutos o algo así Y... vale, estos son nuestros tres personajes Y bueno, a ver qué pasa Si Agandau tiene un ejército en Fornost Nuestra situación es cada vez más desesperada ¿Pero por qué tanta fuerza contra los pacíficos medianos? Es imposible que el enemigo les considere una amenaza Solo diré esto Un hobbit de la comarca llegará por este camino Con una gran carga Si cae en manos del enemigo será la perdición para todos nosotros Sí, por extraño que parezca Ahora ese hobbit vaga por los caminos rodeado de enemigos Tengo que encontrarle antes que ellos Y tienes que ayudarme a mantenerle sano y salvo Tú eres mi capitán Y con gusto haré cuanto me ordenes Sí, ahora yo también formo parte de esto Los tres pensamos igual ¿En qué podemos ayudarte? Tenemos que reducir la amenaza que representa el enemigo reunido en Sanford Viaja allí y haz lo que puedas para llamar la atención del ojo del enemigo Para que sea parte de la comarca Vale, parece que vamos a ir los tres Si ustedes tengamos ayuda para esta misión El Adán y el Rohir están en el norte, según me han dicho Seguro que cualquier movimiento del enemigo atraerá su atención Bien, no podrías encontrar mejores aliados que los hijos de Elrond Espero encontrarte Pero con o sin ayuda mantendremos ocupado al enemigo Nos aseguraremos de él Qué epicidad, eh Vale, me ha molado O sea, ahora a ver si... Porque son bastantes minutos de cinemática Vamos a intentar que sea un vídeo de unos 15-16 minutos Hablar con Aragorn, vale Pone E, perfecto Quisiera hacerte unas preguntas, Aragorn Vale Eh, trancos, ya sabemos ¿Qué vas a hacer? De acuerdo, trancos Entonces ¿Qué vas a hacer? Continuaré buscando al Hobbit He rastreado el camino entre aquí y la comarca Pero no hay pistas de él Me temo que abandonó el camino Quizás le perseguían Vale, abandonó el camino Ahora mi esperanza es que consiga llegar aquí Abrí El único lugar seguro en muchas millas Pero si no aparece pronto Tendré que volver a ponerme en camino en su búsqueda Si los enemigos de Fornos se unen a la caza Queda claro que nuestra situación será muy sombría Tenéis que evitarlo Id a Fornos y enfrentaros a ellos Lo haremos Haremos lo que podamos Hasta pronto Vale Parece ser que tenemos que irnos Espera un segundito Vale La movilidad no es muy mala Vale Revisa las novedades de tu diario usando el tabulador Vale, bien Parece ser que va bien esto Vamos a intentarnos irnos para acá Creo que... No, espérate No sé cómo se ataca Ese es el puto problema Y tengo que quitar lo que sería la sensibilidad para el siguiente vídeo Pulsa, vale Para ver dónde están los aliados Groff Vale, perfecto No sé hacia dónde tenemos que ir realmente Tabulador El tabulador era esto Objetos, estadísticas, diario Mira, diario Fornos Ve a la ciudad en ruinas Más información Vamos a ver qué pasa Argon te ha pedido distraer a los enemigos reunidos en Fornos Para evitar que se unan a la cacería del hobbit que están buscando Es una tarea imponente para vosotros tres Pero Argon nos ha asegurado que se trata de una misión de vital importancia Vale Aquí nada Y... Vale Vamos a ir a Fornos Viajar aquí Vale, parece ser que se puede ir a los sitios bastante fácilmente Entonces Vamos a intentar A ver si Podemos intentar matar a los enemigos Espero que sea con los clics del ratón Porque si no me va a matar Estamos en Fornos Pero no se ve el rastro del enemigo Esas ruinas pueden esconder un gran ejército Incluso pueden estar observando los ojos poco amistosos Vale Perfecto Vivimos a distraerles para proteger a Argon Y la mejor manera de hacerlo No, es que se ve de puta madre, eh O sea, pero se ve increíble Además que lo tengo bastante bien A la hora de... O sea, me va bastante bien el juego De hecho, me va muy bien Mira, ya sé cómo se ataca Perfecto ¡Hijo de puta! Mira, ya está ¡Dios, cómo mola! ¡Dios! Vale, ataque Ataque Toma, muere Bicho asqueroso Inmundo Vale Parece que hemos obtenido una serie de monedas ¡Tú, cabrón! Vale, lo hemos matado Vale Espera un segundo El tabulador Vale, vamos a ir a ver si... Vale, tenemos una serie de... Bueno, las ballestas Me imagino que se podrá equipar Tenemos poción de salud Dar más información Tenemos dardos Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí O sea, en plan... Vamos a dejarlo tal cual Y vamos a intentar... Vamos Ahí Vale, 124 132 Wow 136 67 62 71 72 Ala, fuera Vale En teoría ya hemos matado a estos No me han hecho nada Ya está El orco, fuera No parece muy bueno Yo creo que son trasgos No son orcos Pero bueno Tiene buena pinta el juego, eh O sea, tiene muy muy buena pinta Creo que a esto no me gusta, eh Nos pueden entender una emboscada Vale Proceder Vale, vamos a ver Otra cinemática Este juego debe de tener un montón de cinemáticas Pero si no se entiende ¿Y al cabrón del orco? Vale Nosotros, eh Bueno, el orco generalmente suelen ser... Uy, va Vale, son trasgos Míralo Es que bueno Vale Son... Hemos empezado muy flojo Pero ya parece ser que es para que nos acostumbremos a los... Vale General... Bueno, yo no sé jugar a esto Me tendré que poner Vale Vale Vale, ahora Espérate un segundo Tabulador Tabulador Tenemos Poción de poder Dar No Espera Vale Hemos utilizado la esta Parece ser que le hemos dado... Vale Es juego en equipo O sea, está muy bien Acabamos de matar a estos tíos Y en cuanto nos pasemos esto Yo voy a seguir grabando Pero lo vamos a dejar aquí Vale Entonces ¿Qué haces tú, desgraciado? Vamos Dale duro Está muy bien este juego O sea, me encanta Es cierto que a lo mejor Sombras de Mordor está mejor Porque ese es otro juego Que yo quería comprar Pero de este juego además Me acuerdo yo Que cuando yo era pequeño Lo vi en... Vi... O sea, vi sin más Vi el... Vale, le estaban fundiendo Estos son ataques En fin Creo que casi te compensa más hacer Espera Joder Qué pesados, ¿no? Son un poco pesados Vale Además El enano a mí me gusta mucho El combate cuerpo a cuerpo Más que lo otro Entonces Casi prefiero yo Hacer esto Porque puedo darles Puedo hacerles mucho daño ¿Qué puerta? ¿Esta? Vale Ya está Vale Ya sé cómo se cogen Las cosas de los cofres Vale ¿Qué cojones? No sé qué está pasando Pero me voy a inflar a hostias Con estos dos Mira, 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 mira Mírala 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 Qué cachado te vas a comer Míralo Míralo Es que qué bueno Vamos allá Perdón No lo he dado bien Uno menos Otro menos Vale, ya está O al menos eso parece Parece que aquí hay un objeto La malaquita tallada Vale Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque llevamos 14 minutos Y tampoco os quería enseñar Mucho más del juego Lo que quería es que veréis Un combate en sí Y bueno chicos Espero que os haya gustado Voy a seguir jugando Por si acaso Y adiós